Bienvenidos, queridos espectadores. Una jornada más a este Noticias Sierra de Cádiz que cada día ponemos en marcha en directo a eso de las 12 de la mañana. Hoy 12 y 4 minutos, hay que decirlo. Venimos unos minutitos después de eso de las 12, siempre más o menos a esa hora estamos aquí. Y lo hacemos con la intención de poderos contar toda la actualidad que hay en la comarca, que es mucha, mucha que tiene que ver con diversos temas, no solo con cuestiones como el COVID y la pandemia y demás. Ya saben que es verdad que prestamos especial atención a estos temas, que estamos pendientes de contaros todos los datos, todas las informaciones que nos van llegando, pero hay muchos, muchos frentes informativos abiertos que estaremos encantados de iros contando muchas cosas que contar. Hoy venimos con un programa bien cargadito, un programa que queremos comenzar felicitando al municipio de Villamartín, porque hoy es el día de su fundación, en este 4 de febrero, es parte, celebra la fundación del municipio. Lo contaremos y hablaremos de eso a lo largo del programa y de otras muchas cuestiones. Ayer, con la programación especial que hicimos con motivo de San Blas y que la información se me quedó casi en segundo plano, no pude dar los datos del COVID. Precisamente ayer, que yo tenía grandes esperanzas, yo lo vengo diciendo los últimos días, de que no sé, uno no es experto en esto, no es experto en nada que tenga que ver con este tema, pero está aprendiendo a ver los datos y a ver día a día cómo evoluciona esto y cómo podría verse ya si llegara un momento en que la tercera ola vendrá un poco a menos, ya que nos está azotando como nos está azotando en la sierra. Y bueno, refiriéndonos a los datos, lógicamente, luego hay una parte que es la hospitalaria, que todo eso va detrás de los datos diarios, de la UCI, de los fallecimientos incluso, que eso por desgracia tarda más en recuperarse, porque por el proceso natural de la enfermedad tarda más. En los datos diarios, yo lo vengo diciendo, aunque los datos eran muy malos, venía observando una tendencia en los últimos días que me hace pensar, y es casi una opinión personal porque no tenemos nada de momento que nos haga llegar más allá, que me hace pensar que los datos se van relajando. Así que por lo menos estamos, si no en la cumbre de esa ola, en una parte que llaman de meseta, en la que los datos están ahí, sigue habiendo contagios, pero poco a poco se empieza a doblegar la curva y llegaremos a la bajada. Espero y deseo que sea así y que sea así en breve. Ayer solo se notificaron 36 casos más, que es lo que os decía, y el número activo de casos pasó de 1.144 a 1.081, 63 menos. Claro, puede parecer oportunista decirlo, llevo diciéndolo varios días, pero es que el dato en el que yo me fijo para esto es que de los 1.081 casos activos que tenemos de coronavirus en la sierra, 444 se han detectado en los últimos 7 días, y en el periodo anterior, en la semana anterior, 637. Y ese es el dato al que yo me quiero agarrar como un clavo ardiendo, porque si la cosa sigue tal cual está, que es mala la situación, pero si seguimos tal cual está durante 7 días, pues nuestras tasas bajarán, nuestras tasas bajarán porque llegaremos a tener 880 casos manteniéndonos tal cual estamos. Y yo creo que incluso vamos a empezar a notar un alivio y una mejoría. Por tanto, la tasa esa que tenemos ahora de 935,3 se relajará, y se relajará bastante. Espero tener razón, no por tener razón, sino porque ojalá que dentro de una semana podamos contar que estamos en unas tasas de 700, por ahí, porque parece que por ahí va la tendencia. Pero bueno, eso se va a corroborar hoy, si estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto, cuando veamos los datos del COVID de hoy. A lo mejor dentro de un rato os tengo que contar que no, que nada, que de lo dicho nada. Bueno, es que no nos queda otra que analizar los datos de esta forma. La realidad es esa, la tasa ahora mismo en la comarca de la Sierra de infecciones por COVID es de 935,3 sobre 100.000, que es muchísima, es muchísima. Y el dato negativo de ayer fue que se notificaron tres fallecimientos más, y ya son 102 fallecidos en la comarca de la Sierra de Cádiz. Eso sí que es triste y no tiene ningún tipo de, bueno, no se puede poner ningún tipo de paliativo ni de nada en ese sentido. El tema de las vacunaciones también es un tema que habitualmente hablamos. Tenemos dos noticias que se pueden considerar buenas, que vienen del sector científico, de la ciencia y que nos hacen ver un poco de luz. Entonces, ¿qué dos noticias son? Bueno, lo digo, pero vamos a ver mientras que lo estamos viendo ya, el número de vacunados que ya se contabilizan a nivel estatal. Hablamos de que España ya ha recibido 2.218.755 dosis de las vacunas, la mayoría de Pfizer, pero han empezado a entrar, y eso también es una buena noticia, vamos a quedarnos con eso, han empezado a entrar ya vacunas de otros distribuidores, en concreto la de Moderna, y de esas ya se han administrado 1.764.778. Hay una reserva de casi 500.000 vacunas ahora mismo para ir poniendo las segundas dosis. Una segunda dosis ya que han recibido un total de 498.978 personas. Es decir, ya tenemos el 1% de la población vacunada con las dos dosis, y hay casi un millón de personas, algo menos de un millón de personas, esperando la segunda dosis. Es cierto que han llegado 450.000 dosis en la última semana a España. Ese dato es negativísimo, porque solo en Andalucía se necesitan 350.000 para conseguir el 70% de la inmunidad de aquí al verano. Hay que subir esas dosis, lógicamente. El dato ahora mismo es malísimo de las vacunas que están llegando, pero la realidad es esa, la realidad es esa, que de momento solo el 1, algo por ciento, en Andalucía es un poquito mayor, es en torno a un 1,2, porque tenemos 90.000 vacunados con las dos dosis. Decía yo que hay noticias en el sector, en la parte científica, que ya vienen a decir que se está corroborando el buen funcionamiento de las vacunas. Ojo, sé que en esto hay mucho escéptico, me hago eco de informaciones científicas, simplemente que dicen que se está comprobando que en el momento en que se tiene la enfermedad se generan unos anticuerpos, pues bien, la primera dosis de la vacuna consigue generar 10 veces más anticuerpos que cuando se tiene la enfermedad. O sea que es efectiva y que la segunda dosis ya multiplica todavía más esos anticuerpos. Pero hay otra buena noticia que está ahora mismo investigando la comunidad científica y que ojalá lleguen a una conclusión pronto, y es que si has padecido la enfermedad y has generado anticuerpos, bastaría con una sola dosis de la vacuna. No es necesaria una segunda porque esa primera dosis consigue multiplicar esos anticuerpos por 100. O sea que si esto se corrobora, ¿qué supondría? Bueno, pues imagínense, si en España se calcula que actualmente hay casi 3 millones de personas que han pasado la enfermedad y han generado anticuerpos, pues esos 3 millones de personas solo necesitarían una dosis, con lo cual se podría agilizar el proceso de vacunación que tan complicado está siendo con el tema de las farmacéuticas. O sea que la cosa, por un lado, está mal, eso no cabe duda. El tema de las vacunas está fatal porque las farmacéuticas se están pitorreando, como seamos decir, por esta zona con Europa, así de claro. Pero bueno, vamos a intentar ver un poco de luz en algunas cosas, en algunas cuestiones. Que bajen los contagios y, por otro lado, que las vacunas sigan avanzando por donde se está diciendo. Otro aspecto importante, la vacuna de la británica, la que se hace en el entorno de Oxford, dice el gobierno británico, están estudiando que podría dar inmunidad la primera dosis de unas 12 semanas. Eso permitiría que en el momento en que esta vacuna, que a España todavía no ha llegado, la AstraZeneca, pues en el momento en que llegue, sí que se podría permitir que se tardara más de una primera dosis a una segunda y, por tanto, se podría ir inmunizando a más gente con la primera dosis. Bueno, de cualquier forma, iremos contando, iremos contando esas llegadas de dosis, que esperemos que sean muchas. Cada miércoles se actualizan las llegadas de dosis, aunque llegan los lunes, pero oficialmente se actualizan los miércoles y es cuando nosotros estamos pendientes a ese dato. Hoy jueves, pendientes de los datos porque es el momento en el que se toman medidas. Hoy se podrían decretar algunos cierres perimetrales más o cierres de hostelería en la comarca. Hay municipios que estaban rozando, hay municipios que todavía no tienen cerrada la hostelería, como, por ejemplo, Alcalá del Valle, Algodonales, además de Mornos, que no tienen cerrada la hostelería y Comerción Esencial, y Puerto Serrano, que habrá que ver si hoy llegan o no llegan a los mil. Si llegaran, pues tendrían que cerrar el próximo sábado. Y tenemos municipios que incluso no tienen ni cierre de hostelería ni cierre perimetral, caso de Zahara, caso de Ubrique, caso de Villaloenga del Rosario y El Bosque. Si estos alcanzaran hoy los 500, pues habría que establecer el cierre perimetral que se ejecutaría el sábado. Pero eso lo diremos diciendo conforme avancen los datos. Mejoras como para plantearnos si en alguno de estos municipios dejan de estar cerrados perimetralmente o dejan de estar cerrados los comercios no esenciales y la hostelería, de momento no estamos viendo, también estaremos pendientes de ello. Pero eso será conforme avance el programa. Yo decía que aquí estamos pendientes de los datos COVID, lógicamente, pero también estamos pendientes de toda la actualidad que tiene que ver en la comarca. Y vamos a comenzar hablando de actualidad en Arcos de la Frontera, donde hace escasos minutos se ha producido una rueda de prensa para hablar de las obras en el Paseo de Andalucía. La misma, el alcalde de la ciudad, Isidoro Gambín, también se ha referido a los datos de los cribados, que ahora también a lo largo del programa también os contaré cómo han sido los cribados en la comarca de la Sierra de Cádiz. Los resultados que han dejado sobre la mesa. Pero en esta rueda de prensa vamos a escuchar al alcalde decir algo también al respecto al alcalde arcense. Una obra que es parte del Profea y que permite el arreglo de una zona céntrica como la del Paseo de Andalucía, muy afectada por los deslizamientos de terreno. Una actuación que estamos hablando que se puede desarrollar durante los próximos nueve meses, por lo que va a dificultar mucho el tráfico en la zona. Pero bueno, desde el Ayuntamiento se destaca que todo sea por mejorar este espacio. Vamos a escuchar a los responsables municipales, pero también déjenme decirles que estamos pendientes del tema del agua, que sabemos que hay problemas en Arcos con el tema del agua, de Aqualia. Vamos a intentar saber cómo se va solucionando ese tema a lo largo del programa, así que estén atentos también por esta cuestión. Pero vamos a ver la obra del Profea, esa obra que se está ejecutando en el centro de Arcos, en concreto en el Paseo de Andalucía. Como bien digo, comienza en la calle Muñoz Vázquez, que llegará en una segunda fase hasta la calle Josefa Moreno Segura. Como bien veis, y he dicho anteriormente, una obra muy ansiada debido a todos los problemas que, como bien estáis viendo, tiene la calle en sí debido a los problemas de agua. Los problemas de agua, como estamos viendo estos días atrás, es muy común en el municipio, pero que aquí se empeoran, ya que esos problemas de agua han llevado a llevar filtraciones a las viviendas y que están sufriendo en el mismo calzado y con un peligro que conlleva el tráfico rodado. En definitiva, en el día de ayer se iniciaron estas obras, que vienen de la mano de la Diputación de Cádiz, como bien he comentado, y que es una inversión de 1.200.000 euros y que dará unas mil peonadas a gente de nuestro municipio. Desde aquí también trasladar a la ciudadanía ese mensaje tranquilizador, en el sentido de que van a hacer obras que van a implicar cortes de tráfico paulatinamente, que esos bandos de cortes de tráfico serán un documento vivo, ya que según vayan evolucionando las obras se irán programando los diferentes cortes de tráfico. Entonces, desde aquí lo que quiero es mandar ese mensaje de paciencia porque, como bien dicho, implicará problemas e implicará dificultades para todos los vecinos de una zona tan céntrica. En definitiva, esta obra, como bien digo, que dejará una zona y un entorno más agradable para el tránsito, tanto rodado como peatonal, pues se ejecutará entre este año y una segunda fase, como bien he comentado, que llegará a Josefa Moreno Segura. Se acometerán todas las redes de abastecimiento y saneamiento de la zona, como bien he dicho, para evitar esos problemas de fuga que tenemos en esta zona y, como bien he comentado anteriormente, en muchas partes de nuestro pueblo. Bueno, pues muy buenos días. Gracias, como no, a los medios de comunicación por acudir una vez más a una convocatoria. Hace unos días conocíamos, visitábamos otra obra también con cargo a este programa, al Profea, y hoy, bueno, pues estamos conociendo, visitando el inicio de una obra muy ansiada y escuchando al delegado de urbanismo, una obra que además viene no solo a generar empleo, que por supuesto, sino que viene a mejorar y a hacer mucho más agradable, habitable y accesible un espacio tan céntrico y tan importante para el municipio como este. Esta es una apuesta clara de que el gobierno municipal, desde luego, piensa en sus vecinos y vecinas y cuando se proyecta una obra del tipo de esta obra, pensando, como digo, en hacer los espacios pues más agradables y desde luego más accesibles, que la estética, además, bueno, pues vaya muy acorde con el resto del conjunto histórico, creo que de verdad es una muestra, como digo, de la apuesta del gobierno municipal por todo ello. Yo, como siempre, representando a la Diputación, para mí es un placer, desde luego, hacerlo aquí en Arco y en un programa como el Profea, un programa con el que, bueno, siempre me habéis escuchado, cumplimos varios objetivos. El primero de ellos es el de la generación de empleo, algo tan importante en un momento como este. Conocíamos hace escasos dos días los datos del desempleo del mes de enero y en Arco, bueno, pues era de los pocos municipios de la provincia en los que el desempleo ha bajado. Yo estoy convencida de que parte de esa bajada se debe también al inicio de estas obras y, por lo tanto, yo quiero que cuando los vecinos y vecinas vean las dificultades que se van a encontrar en el desarrollo de esta obra, que piensen también que detrás de esas dificultades que, como toda obra genera, hay también, bueno, pues el beneficio para muchas familias que, bueno, pues que gracias a este proyecto, a este plan, han conseguido un empleo. Un proyecto, además, un plan, además, que, como sabéis, va dirigido a, bueno, pues a la generación de empleo para aquellos que están inscritos en el empleo agrario y, por lo tanto, que les facilita que consigan las peoradas necesarias y que, desde luego, como siempre me habéis escuchado, soy una defensora del Profea para seguir haciendo que nuestros pueblos estén poblados, que nuestros pueblos sean habitables y que el ciudadano de esta provincia viva en el municipio que viva, tenga las mismas oportunidades. Por lo tanto, como digo, se cumplen dos objetivos, la generación de empleo y hace, desde luego, que nuestros pueblos tengan más oportunidades. Y esa tercera opción que, gracias al Gobierno Municipal, siempre felicito al alcalde, al delegado de Urbanismo, porque, de verdad, me consta que hacen un esfuerzo importante en hacer que las obras que se generan a través de este programa pues redunden en la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas de Arco. Hacer una obra aquí, esta es una obra que, bueno, pues que quizás si la hubiese hecho con cualquier otro programa sería más rápida, no digo que no, pero, desde luego, no tendría los beneficios y no llegaría a todas las familias a las que va a llegar. Por lo tanto, como digo, la apuesta decidida siempre de la Diputación a seguir colaborando y, desde luego, el agradecimiento a todo el equipo técnico, tanto del Ayuntamiento como de la propia Diputación, que me consta, se vuelcan para que proyectos como este, para que obras como esta, bueno, pues tengan el mejor beneficio posible y redunden de la mejor manera posible en el beneficio de nuestros vecinos y vecinas. Nada más. Bueno, hoy estamos aquí en el Paseo de Andalucía. Creo que es una de las obras más importantes que vamos a hacer en nuestra ciudad en los últimos tiempos. Una obra muy compleja por la situación, por la ubicación de la misma, un sitio muy céntrico, un sitio donde hay gran afluencia de público y de vehículos y, por lo tanto, es una actuación obligatoria debido al estado de la misma. a través de las obras Profea, yo creo que estamos cambiando la imagen de Arco, estamos mejorando las infraestructuras de Arco y al mismo tiempo, como todos sabemos, se está dando bastantes puestos de trabajo. Pero, era una obligación, una prioridad de este equipo de gobierno meterle mano a esta zona. Una zona que hemos dicho antes que obligatoriamente había que mejorarla debido a los desperfectos que conlleva el estado de los deslizamientos que provoca esta situación constantemente. Pero no podemos seguir con la tendencia y los problemas que tienen los vecinos al pasar por aquí. Estas ondulaciones que producen problemas de inseguridad tanto a peatones como al tráfico, las continuas faltas de presión de la red de abastecimiento de agua, las continuas averías, la falta de iluminación. Por eso te digo que va a ser una obra muy importante y que va a terminar muy bien. Pero tenemos que tener un poco de paciencia, tenemos que tener un poco de paciencia por la situación de la obra, ya lo hemos dicho, porque vamos a crear molestias, mira que estamos intentando crear las menores molestias posibles debido a que hemos abierto un carril de poder pasar desde la parte de arriba, de abajo hacia arriba, está prohibido al contrario, de arriba hacia abajo, pero creemos que aunque aunque no es lo más conveniente para la ejecución de la obra, creo que es lo mejor para evitar molestias mayores a los vecinos y vecinas de Arco que transiten por la zona. Por eso la apertura de este carril que aliviarán de manera importante las molestias que se puedan ocasionar. Pero es una obra muy importante que se va a ejecutar en dos fases, este año hasta septiembre, donde vamos a arreglar toda la zona que va desde el Cerro de la Reina hasta la altura del Bar Terraza y luego habrá una segunda fase que se ejecutará desde el Bar Terraza hasta la altura de la calle Josefa Moreno Segura. Es una obra larga evidentemente pero estrictamente necesaria y obligatoria que va a llevar la ejecución de la reforma integral de la red de abastecimiento de agua de la pavimentación de la zona y fundamentalmente de la iluminación. Todos nos quejamos de la mala iluminación que hay en la zona. Bueno, pues todos estos problemas se van a arreglar. Va a quedar un espacio para el ocio va a quedar un espacio para la comodidad del tráfico va a quedar un espacio para la comodidad del peatón que se verá al finalizar la misma. Yo solamente pido paciencia paciencia porque las obras crean muchísimas molestias pero al final se persigue un beneficio conjunto un beneficio global un beneficio para todos y para todas y para poder llevar a cabo este beneficio hay que ejecutar estas obras con las molestias que sean necesarias. Intentaremos evitar que sean las menos posibles pero que una vez más la zona central de Arco de la Frontera la zona del Paseo de Andalucía va a quedar en perfectas condiciones para el beneficio para la comodidad para disfrutar de ella cuando esté terminada por lo tanto una vez más ruego comprensión ante la situación de las obras que vamos a tener en los próximos meses. Acá en otro asunto de Rosa una valoración del privado que se hizo ayer en Arcos Bien, el privado de Arcos ayer los datos que tenemos que nos facilitó el SAS que nos facilitó el SAS pues arroja una incidencia de 5 positivos tomaron parte en las pruebas algo más de 500 personas de las mil que venían citadas y eso da una idea de la situación en Arcos tenemos un nivel de contagio importante pero es cierto que no acudieron todos los que tenían que haber acudido por una parte teníamos que haber aportado algo más de seriedad en esta cuestión pero también es cierto y lo tengo que decir que había personas citadas que no pudieron entrar a hacerse la prueba porque habían cerrado antes de las últimas citas las pruebas las puertas para realizar las pruebas y eso es una queja que tengo que hacer que tengo que trasladar a la delegación de salud de la Junta de Andalucía porque evidentemente se quedaron personas sin poder hacerse la prueba aún estando citada y aún estando llegando a la hora conveniada a la hora citada convocada por parte de la delegación de salud si tenemos citada personas a las seis de la tarde si tenemos personas citadas a las cinco y media de la tarde no podemos cerrar antes de lo previsto y en eso pues me hago eco de las quejas de algunos vecinos de Arcos o la Frontera que evidentemente voy a trasladar a la delegación de salud y por lo tanto bueno seguimos detectando positivos en nuestra localidad es una buena oportunidad para aislar los nuevos positivos para poner en cuarentena los entornos de estos positivos y evidentemente aislar un poco el virus y evitar un mayor contagio gracias a que se ha llevado a cabo este cribado en nuestra localidad vamos a esperar los datos de actualización en el día de hoy y vamos a esperar también que la tasa de incidencia acumulada vaya bajando poco a poco también en nuestra localidad porque tenemos que hacer lo posible para evitar riesgos sanitarios como ese aumentar los contagios y también tenemos que hacer posible para seguir perjudicando a los negocios que desgraciadamente hoy en día están cerrados porque no son negocios establecimientos comerciales esenciales declarados por las administraciones y llegado a este momento llegado a este momento y debido a que ya Arcos llevamos más de una semana llevamos más de una semana con los establecimientos no esenciales cerrados pues yo haría un llamamiento yo haría una petición pública pues a la Junta de Andalucía en este caso ya que ha sido la que ha ordenado estos cierres de que estos sectores no esenciales y que están cerrados actualmente se les ayude de manera directa porque no sabemos el tiempo que van a estar cerrados sabemos que llevan más de una semana cerrados sabemos que van a seguir cerrados no sabemos cuánto tiempo más van a seguir cerrados y lo que está claro lo que está muy claro es que necesitan ayuda y necesitan ayudas urgentes y directas y yo lo solicito públicamente no solamente lo voy a hacer públicamente sino que lo voy a hacer también por escrito y voy a hacer una petición oficial a la Junta de Andalucía porque tenemos que estar de al lado de al lado de estos sectores tan perjudicados y que lo están pasando tan mal por supuesto que cada uno que cada barco aguante su vela la misma petición podría hacer al gobierno de España que se que está concediendo ayuda de este tipo y que la va a seguir concediendo y que van a salir nuevas ayudas que lo tiene que hacer en la Junta de Andalucía porque no está a la altura de las circunstancias actualmente y el ayuntamiento hará lo que pueda dentro de sus limitaciones porque es de las administraciones que estamos hablando la que menos recursos tiene el ayuntamiento se limita a nutrirse de los impuestos que pagan los vecinos y vecinas de Arco simple y llanamente no tiene más aún así estamos dispuestos a hacer un esfuerzo para intentar aportar nuestro granito de arena para ayudar en esta situación tan complicada tan difícil y vamos a hacer gestiones más adelante a una vez que desde el Ministerio de Hacienda se nos desbloquee esta situación por lo tanto pido necesariamente esta ayuda directa y urgente que necesitan estos sectores no esenciales estos establecimientos comerciales no esenciales los establecimientos los bares la hostelería porque realmente son los mayores perjudicados de esta situación y necesitan una ayuda urgente y directa de manera inmediata bueno pues esas cuestiones ponía sobre la mesa el alcalde hablaba de los cribados y demás vamos a hacer nosotros una vuelta una pausa para la publicidad y a la vuelta os daré datos sobre esos cribados no solo de Arco sino también de Algar de Espera de Villamartín se han hecho hasta 5 cribados en la comarca también Setenil de la bodega os daré los datos en breve no han salido especialmente muy alto el tema de los positivos pero bueno han salido en la línea de lo que hay en cada municipio por decirlo de alguna forma vamos a hacer esa pausa para la publicidad a la vuelta seguimos con más actualidad aquí en la sierra no se lo pierdan mucha 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 pero me chivan y es verdad que se me iba que se me iba antes de irme a la publicidad quiero ver parte del tiempo que se me va a Urique a Urique me quiero ir a ver que tal está la provincia de Cádiz punto com que nos permite ver si en Urique se cumplen las expectativas de un día nuboso con lluvia escasa que decían las previsiones del tiempo de momento no se ve esto se ve bueno hay algunas nubes pero de momento se ve buen tiempo en Urique temperaturas que oscilarán entre los 6 y los 18 grados en Urique como decimos esta imagen es en directo ahora mismo a través de webcam de la provincia de Cádiz punto com eso en Urique pero si nos subimos un poquito más hacia arriba la lógica dice que la temperatura debe de estar en torno a lo mismo bueno pues si en torno a lo mismo en Grazalema también se esperaba hoy cielos nubosos de momento parece que hay esas nubes pero no hay tampoco está completamente cerrado el día temperaturas que se van a mover entre los 8 y los 19 grados los 8 de mínima a los 19 de máxima o sea no terminan de ser días muy fríos para los próximos días se espera una bajada de temperatura en Grazalema e incluso la llegada de lluvias eso sí y fíjense en esa imagen la última vez que conecté porque el programa de ayer era un tanto especial ya os decía el martes pues este es el último día durante algo de tiempo que vamos a ver las terrazas colocadas de los bares bueno pues ya están quitadas de en medio las terrazas de las cafeterías de los bares que hay en en el centro de Grazalema porque ya el municipio se encuentra con el cierre de la hostelería y los negocios no esenciales los dos puntos que hemos visitado ya digo temperaturas entre 8 y 19 grados aquí en Grazalema un poquito menos en Ubrique en torno a entre 6 y 18 o sea más o menos van a estar sobre la misma línea están en la misma zona y más o menos están en la misma línea y eso sí se preveía incluso posibilidades de lluvias que de momento no estamos viendo seguiremos hablando del tiempo también en otros municipios ahora sí me voy a la publicidad y a la vuelta continuamos aquí en Noticias Sierra de Cádiz Noticias Sierra de Cádiz